Clasificación de fracciones Llamamos fracciones propias aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador numerador, denominador este símbolo se lee menor que Ejemplos 3 cuartos el numerador es menor que el denominador 5 octavos el numerador menor que el denominador 1 medio el numerador menor que el denominador 7 décimo 6 onceavos de igual forma Llamamos fracciones impropias aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador este símbolo se lee mayor que Ejemplos 5 tercio el numerador mayor que el denominador 9 séptimos 9 séptimos el numerador mayor que el denominador 6 quinto el numerador mayor que el denominador 5 cuartos y 15 doceavos de igual manera llamamos fracciones aparentes llamamos fracciones aparentes aquellas fracciones donde el numerador es divisible entre el denominador esta palabra divisible quiere decir que cuando dividimos el numerador entre el denominador me da un residuo 0 o sea es una división exacta Ejemplo 5 quintos al dividir 5 entre 5 nos da 1 una división exacta 1 entero 6 dividido entre 2 o sea 6 medios me da un resultado exacto 3 unidades 9 tercios igual forma 3 unidades 16 cuarto 4 20 quintos 4 estas son las fracciones aparentes ahora vamos a practicar un poco aquí tenemos una serie de fracciones tanto aparentes como impropias y propias clasifíquelas colocándolas en la casilla correspondiente las propias las impropias y las aparentes practique